Yo soy tu hombre porque soy quien te hizo tener fe Yo soy tu hombre porque soy quien te da calor Yo soy tu hombre porque soy quien te lleva rosas quien te da pasión y un gran amor sin condición como el que yo te doy Yo soy tu hombre porque te enseñe a decir gracias a Dios por permitirnos despertar y ver otra mañana Yo soy también quien te dio su corazón para toda la vida y recibí con la tibieza de tu piel tu amor incomparable Por eso hoy lo que te voy a confesar te lo diré cantando Bendita seas, no me dejes de adorar porque tú eres mi todo Eres mi sol, eres mi aire, eres mi mar, mi más preciada rosa Si cualquier día te preguntan por ahí que soy en tu vida Tú simplemente les contestas que tu amor y tú mi vida Por eso hoy lo que te voy a confesar te lo diré cantando Bendita seas, bendita seas, bendita seas, bendita seas Bendita seas, no me dejes de adorar porque tú eres mi todo Eres mi sol, eres mi aire, eres mi mar, mi más preciada rosa Si cualquier día te preguntan por ahí, quién soy en tu vida Tú simplemente les contestas que tu amor y tú mi vida Y tú mi vida Y tú mi vida Y tú mi vida Y tú mi vida